Bueno, como les decía, un mineralismo sólido de origen natural, volvemos a repasar, está formado por procesos geológicos, tiene una estructura cristalina y una composición química definida. Esta estructura cristalina y esta composición química va a ser la que va a determinar las propiedades que son características de cada mineral. Y además, casi todos los minerales son inorgánicos. Los geólogos pueden identificar minerales porque tienen propiedades físicas características distintas. Los minerales se van a originar en ambientes geológicos muy diversos, como por ejemplo los ambientes sedimentarios, los ambientes metamórficos, los ambientes magmáticos. Y aparecen asociados, constituyendo diferentes tipos de rocas. Entonces ahora vamos a ir a lo que es una roca. Una roca es una asociación de ciertos minerales. Hay rocas que son monomineralicas, como el olivino, y hay rocas que son poliminerales, o sea, rocas que están compuestas por varios minerales, como por ejemplo un granito. Un granito va a estar compuesto por feldespato, por cuarzo, por micas y por plagioclasas, ¿no es cierto? En cambio, la dunita, que es una roca monomineralica formada exclusivamente por olivino. Ahora, cuando las condiciones mineralogenéticas son favorables, los minerales cristalizan, dando lugar a formas geométricas regulares de gran belleza natural. Entonces, como les dije al principio, vamos a separar la definición y vamos a examinar su significado en detalle. Los minerales son sólidos. Un sólido es un estado de agregación de la materia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el sólido? Mantiene su forma indefinidamente. Y por lo tanto, no se va a ajustar a la forma de su contenedor. En cambio, el agua adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y el gas no solo es, no tiene forma ni tiene, los gases adaptan bien, se adaptan a la forma del recipiente que lo contiene, ¿no es cierto? Entonces, el aceite, el agua, los gases no van a ser minerales, solo van a ser minerales las sustancias sólidas. Los minerales son inorgánicos, significa que estas sustancias no están hechas por microorganismos. La madera, las perlas, están hechas por, o sea, están formadas por microorganismos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no son minerales. El azúcar es una sustancia orgánica, por lo tanto, tampoco es un mineral. Entonces, recapitulemos, tiene que ser sólido, tiene que ser inorgánico. Tiene que estar formado por procesos naturales. Los verdaderos minerales se forman en la naturaleza, no en una fábrica o en un laboratorio. Debemos enfatizar este punto, porque en las últimas décadas, los químicos industriales han aprendido a sintetizar materiales que tienen características prácticamente idénticas a las de los minerales reales. Uno de ejemplo de esto, aplicado en la perforación, son los, el diamante, ¿no es cierto? Tenemos diamantes que son naturales, que se van a formar a temperaturas y a presiones extremas. Y tenemos diamantes sintéticos. Estos diamantes sintéticos son los que se usan como insertos en los trépanos. Bueno, estos materiales no son minerales en un sentido geológico, el diamante sintético, ¿no es cierto? Y se los conoce como minerales sintéticos en el mundo comercial. Los minerales tienen estructura cristalina. Poseen una estructura interna. Esto significa que los átomos de un mineral están dispuestos en un patrón sistemático y repetitivo. Todos los minerales que conocemos, que ahora vamos a ver más en profundidad en qué clases se dividen, van a tener, van a pertenecer a siete sistemas de simetría, chicos. Esto lo van a ver en mineralogía, pero como para que vayan teniendo una idea. Vamos a tener el cúbico, que van a ser un patrón sistemático de cubitos uno al lado del otro, todos juntos, y van a pertenecer a ese sistema. Vamos a tener el sistema hexagonal, vamos a tener el sistema trigonal, vamos a tener el sistema tetragonal, el ortorrómbico, el monoclínico y el triclínico. Como un ejemplo de un mineral que cristaliza en el sistema cúbico, tenemos la pirita. Un ejemplo de un mineral que cristaliza en el monoclínico, tenemos la moscovita, el talco. Un mineral que cristaliza en el tetragonal, el sinabrio. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es un cristal. Un cristal es un mineral que tiene forma geométrica, con caras planas, aristas y vértices. Entonces, acá quiero hacer una aclaración. No todos los minerales van a tener cristales perfectos. Eso va a depender de las condiciones en las cuales se formaron. Si el mineral tuvo todo el tiempo y todo el espacio para cristalizar perfectamente, va a ser un cristal perfecto. Si el mineral se formó en condiciones en las cuales no tenía ni el tiempo, ni el espacio, ni el lugar físico, van a ser más imperfectos. Un mineral tiene composición química de feminidad. Esto simplemente significa que es posible escribir una fórmula química para un mineral. Algunos minerales contienen un solo elemento, como por ejemplo los elementos nativos, ¿no es cierto? Pero la mayoría son compuestos de dos o más elementos. Por ejemplo, el diamante y el grafito tienen la fórmula C, o sea carbono, ya que están compuestos exclusivamente por carbono. El cuarzo va a ser un dióxido de silicio. Contiene los elementos silicio y oxígeno en la proporción de un átomo de silicio por cada dos átomos de oxígeno. La calcita tiene la fórmula carbonato de calcio, ¿no es cierto? Y bueno, algunas fórmulas son más complicadas, como por ejemplo la biotita. La biotita es un silicato de aluminio y hierro hidratado, digámoslo así. No hace falta que sepan las fórmulas, pero como para que se den cuenta que hay minerales que son, están formados por un solo elemento y hay minerales que están formados por muchos elementos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se forman los minerales. Los minerales se pueden formar de varias formas. Una de las formas es la cristalización a partir de un magma, ¿sí? La cristalización puede ser por enfriamiento de materiales fundidos de origen magmático, como por ejemplo el olivino, los piroxenos, los feldespatos. ¿Esto a qué nos recuerda? Nos recuerda la serie de cristalización de Bowen, ¿no es cierto? ¿Qué vemos en la serie de cristalización de Bowen? Que a medida que se va enfriando el magma, van cristalizando los diferentes minerales. Empezando por los más pesados, por los olivinos, los piroxenos, anfíboles, terminando en el cuarzo. Y por el otro lado, también vamos a tener la cristalización de las plagioclasas, ¿no es cierto? Que empiezan en la cálcica y terminan en la sódica. También se pueden formar los minerales por evaporación a partir de una solución acuosa. Como por ejemplo la alita, el yeso, todos los minerales estos, los boratos, todos estos minerales que precipitan en los salares, como por ejemplo. Acá en el esquema tenemos un ejemplo de cómo se forma un depósito de sal, de alita. ¿Cómo se va a formar? Antes, o sea, nosotros primero teníamos una cuenca, ¿no es cierto? Teníamos el continente, teníamos el mar. ¿Qué pasó? Por algún movimiento tectónico, ese mar se aisló del continente y quedó un lago. En este lago, como no había aporte de agua, empezó a evaporarse el agua que había quedado contenida. Y a medida que se fue evaporando, se fueron precipitando los diferentes minerales. Conformando al final un depósito de sal. Otra forma de formarse los minerales es a través de sublimación de vapores. Como por ejemplo, el azufre. Después, habíamos hablado primero que se formaban los minerales por cristalización a partir de una sustancia. ¿Sí? O sea, del magma. En este caso, la segunda forma de formar, la segunda forma de que se pueden formar minerales son por transformaciones en estado sólido. ¿A qué nos referimos? Acá, ¿cómo se van a producir? Por cambios en las condiciones ambientales. O sea, compresión y temperatura. En este caso, estamos en un ambiente metamórfico, ¿no es cierto? Tenemos un mineral que no es estable, que sufre un cambio de presión y temperatura a la que se había formado. Y se va a transformar en otro mineral, o sea, para ser más estable a esas nuevas condiciones de presión y temperatura. Bueno, acá tenemos como un resumen, ¿no es cierto? De todo lo que hablamos hasta recién, de formación de minerales. Decimos que la masa fundida, por solidificación, por precipitación y por evaporación, forma cristales. Los gases, por sublimación, también pueden formar cristales, como por ejemplo, el azufre. Y los sólidos, o sea, un mineral preexistente, por una transformación en el estado sólido, me forma otro mineral. Esos serían los principales procesos de formación de minerales. Ahora. Lo primero que vamos a ver va a ser la clasificación química de los minerales. Hay varias formas de clasificar a los minerales, pero nosotros, a fines del curso, los vamos a clasificar químicamente. La clasificación química de los minerales, o clasificación de Struc, divide a los minerales en grupos según sus compuestos químicos. Cualquier mineral conocido puede ser integrado dentro de estos grupos. Porque en la práctica, la totalidad de ellos incluye alguno de estos compuestos. Y vamos a hablar de ocho clases de Struc. La clase 1, los elementos nativos. La clase 2, los sulfuros. La clase 3, los óxidos e hidróxidos. La clase 4, los halogenuros. La clase 5, los carbonatos, vanadatos y boratos. La clase 6, los sulfatos. La clase 7, los olfatos, arceñatos y vanadatos. La clase 8, silicatos. Y últimamente se incorpora una clase 9, que hace referencia a las sustancias orgánicas. Entonces, como pueden ver, la clasificación química se va a basar en qué? En la composición química de esos minerales. ¿Sí? Como vamos a ir desglosándolas. Acá tenemos a grandes rasgos las diferentes clases y los minerales más representativos, ¿no es cierto? La clase 1 son los elementos nativos. Estos elementos nativos son los elementos químicos en estado libre, puro o nativo. Sin combinar con otros compuestos químicos. Como por ejemplo, se van a dividir en tres los elementos nativos. En metales, en semi-metales y en no-metales. En metales vamos a tener como más representativos el oro, la plata, el cobre. En metales, semi-metales, el antimonio, el bismuto. No metales, azufre, selenio, grafito, diamante. Como ven, todos los elementos nativos están formados por un solo elemento químico. Así como figuran en la tabla periódica. Acá vemos el antimonio, vemos el azufre, vemos las dos polimorfos del carbono, el grafito, el diamante. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de polimorfos? Son minerales que tienen la misma composición química, pero distinta estructura cristalina. El grafito está formado a baja presión, a baja temperatura. El diamante está formado a alta presión y a alta temperatura. Pero ambos están formados exclusivamente por carbono. La segunda clase son los sulfuros y los sulfosales. ¿Están formados por qué? Azufre son combinaciones no oxigenadas de metales o metaloides con azufre. ¿Se acuerdan cuando en química veíamos el ácido sulfídrico, el ácido bromídrico? Bueno, son ácidos no oxigenados. ¿Sí? Formados por azufre y algún metaloide, un no metal o alguna sal. La mayoría de estos minerales son opacos, tienen un elevado peso específico. ¿Por qué van a tener mucho peso específico? Porque van a estar formados por metales, ¿no es cierto? Van a presentar brillo mecatálico. Son buenos conductores del calor y de la electricidad. Algunos sulfuros tienen interés económico. ¿Por qué? Porque se tratan de menas metálicas. Como la calcopirita, que va a ser mena de cobre. La esfalerita, que va a ser mena de zinc. La galena, que va a ser mena de plomo. Etcétera. Ahora, más o menos les he hecho una lista de los más importantes. En los sulfuros metálicos tenemos la arsenopirita, la calcopirita, la calcocina, el cinabrio. La esfalerita, la galena, que es sulfuro de plomo. La marcasita, la pirita, la pirotina. Los sulfuros semi-metálicos vamos a tener la estivina, el oro pimienta y el rejalgaba. Y como sulfosales vamos a tener guarnita, pirarginita, prostita, tenantita y tetaedrita. Entonces acá podemos ver la arsenopirita, la calcocina, el cinabrio. Ven que tienen brillo metálico, ¿no es cierto? La galena, la molindenita, la pirita tiene un brillo metálico característico. La estivina, el rejalgaba, la tenantita, la prostita. La tercera clase son los aluros. ¿Qué son los aluros? Son minerales compuestos por elementos electronegativos. Principalmente flúor y cloro, con cationes metálicos. Principalmente metales alcalinos, ¿no es cierto? Sodio, potasio, calcio, magnesio. Son estructuras critalinas típicamente iónicas. Los halógenos se combinan con cationes más pequeños y PDI polarizados, como aluminio, cobre, plata. Estos minerales se van a caracterizar por una dureza relativamente baja. Los floruros son más duros que los cloruros. Un peso específico variable, según el cation, punto de difusión moderado a elevado. Van a ser solubles en agua, la gran mayoría. Van a ser malos conductores del calor y de electricidad. Y va a aumentar esa conductividad por calentamiento. Ha llegado a una excelente conductividad en estado humilde. Bueno, tenemos acá algunos ejemplos. La lita, que es cloruro de sodio. La tacamita, que es un... tiene cobre. La florita y la silvita son los más representativos. Los óxidos e hidróxidos. Los óxidos son minerales que presentan en su estructura el grupo oxígeno y el grupo oxidrilo. O sea que vamos, esa parte va a ser negativa. Respectivamente aparecen combinados con uno o más metales. Los óxidos presentan elevada simetría, tienen enlace iónico. Los óxidos son más duros, son estables químicamente, tienen alta temperatura de fusión, baja solubilidad. Y algunos minerales de este grupo tienen valor económico por tratarse de importar esmenas metálicas. Como la magnetita, que es mena de hierro, como la cromita, que es mena de cromo, como la pirolucita, que es mena de manganeso, la casiterita de antimonio y la ilmenita de titanio. Entre los óxidos más comunes vamos a tener la anastasa, la casiterita, el corindón, el crisoverilo, la cromita, la cuprita, la espinela, los hematites, la magnetita, la pirolucita y el rutilo. Y entre los hidróxidos vamos a tener la coetita y la manganita. Bueno, acá vemos algunos. Tenemos la anastasa, tenemos el crisoverilo, tenemos el corindón, tenemos la espinela, tenemos la cromita, la magnetita, el rutilo. En la segunda foto del rutilo vemos un cristal de cuarzo con agujas de rutilo. El rutilo vendrían a ser las agujitas negras. La pirolucita, la manganuta, la goetita, los hematites. Después pasamos a los carbonatos y boratos. Los carbonatos se disuelven en ácido clorhídrico, produciendo efervescencia. Son minerales que contienen metanes de prensación y presentan brillo no metálico. Los nitratos se descomponen en medios ácidos con menos facilidad que los carbonatos. Son muy solubles en agua y se originan por precipitación química. En cuencas continentales con fuerte evaporación. Los boratos son escasos, pero tienen una gran diversidad mineralógica por su gran capacidad de polimerización. Son relativamente blandos y presentan coloraciones blancas, grises o amanecientas. Algunos ejemplos de carbonatos, nitratos y boratos son el aragonito, la zurita, la calcita, la cerucita, la dolomita, la magnesita, la malaquita, la rhodocrocita, la siderita, el borax y la colemanita. Acá tenemos algunas fotos. Acá tenemos algunas fotos. El aragonito, la zurita, la calcita, ven que la calcita tiene muchísimas variedades. La cerucita, la cerucita, la dolomita, que es un carbonato de calcio y magnesio, la rhodocrocita, la malaquita. La clase 6 son los sulfatos, cromatos, molitatos y olfranatos. Los sulfatos pueden ser de cationes alcalinos y alcalinos térreos, o sea van a ser, en este caso, sales oxigenadas, ¿no es cierto? Que van a tener el grupo, o sea, el oxígeno, el azufre y algún cation alcalino o alcalino térreo, ¿no es cierto? Los cromatos y molitatos son minerales supergénicos que se forman en zona de oxidación de algunos yacimientos de plomo. Mientras que los wolframatos más abundantes se pueden encontrar en pegmatitas y filones. Algunos ejemplos entonces, de sulfato, la anglesita, la anidrita, la varita, la celestina, el yeso, cromatos tenemos la crocoita, molitato es la bulfenita, wolframatos tenemos la eschelita y la wolframita. La anglesita, la varita, la anidrita, la celestina, la crocoita, la bulfenita, la wolframita. Bueno, clase 7 tenemos los fosfatos, arseniatos y vanadatos. Los fosfatos son relativamente numerosos, no son relativamente numerosos, aunque solo se destaque el apatito por su abundancia relativa. En cuya estructura pueden entrar otros aniones adicionales como flúor, cloro y grupos oxidrilos. Los arseniatos y vanadatos más comunes son minerales supergénicos, o sea, se forman en zonas de oxidación de algunos filones de minerales metálicos. Más adelante, cuando veamos la unidad de yacimientos minerales, vamos a ver qué es un filón, qué es una zona de oxidación, qué es un mineral supergénico, qué es mena, ¿bien? Dentro de los fosfatos dijimos que la patita era el más común, también encontramos la monacita, la piromorfita, la turquesa, la bauxita. Arseniatos tenemos adamita y eritina, vanadatos tenemos carnotita y vanadita. Acá tenemos algunos ejemplos, algunas fotos. El apatito, la monacita, la turquesa, la carnotita, la vanadita. Y por fin llegamos a la clase 8 o silicatos. Esta es la clase mineralógica más importante, por la diversidad y abundancia de especies. La unidad estructural básica de estos minerales consta de cuatro oxígenos dispuestos en los vértices de un tetraedro regular, coordinados con silicio. Los tetraedros pueden estar aislados. Según de cómo se dispongan esos tetraedros, se van a dividir los silicatos, ¿sí? Si son tetraedros únicos de dióxido de silicio, son los neos silicatos. Si comparten los vértices formando parejas, son los oros silicatos. Si se disponen en anillos, me van a formar ciclos silicatos. Si se disponen en cadenas, tenemos los inos silicatos, en láminas los filos silicatos y en armazones tridimensionales los tectos silicatos. Vamos a ir desglosando cada uno de estos subgrupos de silicatos como para que tengan alguna idea. Dentro de los neos silicatos tenemos el granate, tenemos la andalucita, la cianita, la estaurolita, el olivino, la silimanita, el topacio, el circomo. Soros silicatos tenemos el epídoto, la hemimorfita, la vesuvianita. En los ciclos silicatos tenemos la turmalina, el verilo, la cordierita, la dioptasa. Los ionos silicatos se dividen en dos, de cadena simple y de cadena doble. Los de cadena simple son los piroxenos, entre los cuales tenemos el dióxido, la uguita, el espodumeno, la actinolita. Los de cadena doble son los anfíboles, entre los cuales tenemos la orblenda y la tremolita como los más representativos. Los filos silicatos tenemos las micas, como por ejemplo, la flogopita, la letidolita, la muscovita, la biotita, el talco. Y dentro de los tectos silicatos son los minerales los últimos en cristalizarnos, ¿cierto? Acá vamos a tener el cuarzo y sus polimorfos. El cuarzo con todas sus variedades. Tenemos cuarzo yalino, tenemos amatista, tenemos cuarzo rutilado, tenemos cuarzo citrino, cuarzo ahumado, cuarzo rosa, cuarzo azul, ágatas, cuarzo lechoso, jaspe. Después, otros tipos, otros tectos silicatos son la tridimita y la cristobalita, que son polimorfos del cuarzo, la calcedonia, el ópalo. Y después tenemos el grupo de los feldespatos, alcalinos y plagioclasas, ¿no? La hortosa y el microclino como representantes de los alcalinos, la albita, la nortita, como representante de los plagioclasas, la nortita es la plagioclasa rica en calcio, la albita es la plagioclasa rica en sodio, ¿no es cierto? Y los que están en el medio. Y como feldespastoides o foides, tenemos la leucita y la nefelina. Bueno, acá vemos algunos. Los granates tienen muchas variedades, yo les puse algunos. El almandino, la grosularia, la ugarobita, que es el granate verde, y el piropo, que es el granate ese rojizo, ¿no es cierto? Después tenemos la cianita, la estaurolita, el olivino, que es el primer mineral que cristaliza, ¿no es cierto?, en la serie de Bagua, ¿no? La silimanita, el topacio, el circomo. El epídoto, la vesuvianita, la hemimorfita, la cordierita, la dioptasa, el berilo, la turmalina, la uguita, el espidomeno, la actinolita, el dióxido, la orblenda, la tremolita, la rodonita, la wallonstonita, las variedades de mica, ¿ven? La clorita, que es la mica verde, la flogopita, que es la mica rosada, la muscovita, que es la mica blanca o mica transplanente, y la biotita, que es la mica oscura, ¿por qué? Porque tiene hierro. La lepidotlita, que es también otra mica, el talco. Después tenemos la caolinita, la serpentina, el crisotilo, y acá tenemos las variedades de cuarzo, que les había explicado yo. Un cristal de roca, una matista, un cuarzo ahumado, muchas variedades de ágatas, un cuarzo azul, un cuarzo rutilado, un cuarzo citrino, un cuarzo lechoso, un cuarzo rosa y un jaspe. Bien, todas estas son variedades de cuarzo. ¿Qué quiero que vean con esto? Que no todos los minerales son iguales, chicos, que es una sucesión, y que va a depender de la impureza en la que se encuentre en esos cristales, la coloración que van a tener, entre otras cosas. Y acá tenemos los feldespatos, ¿no es cierto? En la primera parte tenemos los plagioclasas, que van de la albita, la andesina, la nortita, o sea, un feldespato rico en sodio en el primer caso, un feldespato calcosódico, y la nortita, un feldespato cálcico. Y el microclino y la ortoclasa como feldespatos alcalinos, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Las propiedades físicas de los minerales. Dijimos que los minerales eran sólidos, formados por procesos inorgánicos. Cada mineral va a tener una estructura cristalina, o sea, una disposición ordenada de átomos, y una composición químicamente definida, lo cual le va a proporcionar un conjunto único de propiedades físicas. Ahora quiero aclararles algo que he visto en los prácticos que han tenido muchísimas dudas. Las propiedades diagnósticas son aquellas que se pueden determinar mediante la observación directa o pruebas sencillas. Entonces, cuando les pedíamos propiedad diagnóstica de la alita, no hace falta que pongan el peso específico, el sistema de cristalización, no. ¿Cómo me doy yo cuenta que es alita? Por el gusto, chicos. Otro ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en presencia de una calcita? Porque la calcita, al usar ácido clorhídrico, me va a producir efervescencia. ¿Cómo me doy cuenta que estoy viendo un cuarzo? Porque va a tener cierto tipo de brillo y va a tener cierto tipo de dureza. Y supónganse, si estoy en duda de que sea cuarzo o calcita, porque más o menos tienen el mismo color, si yo le echo ácido clorhídrico y no reacciona, no produce efervescencia, voy a estar más segura que es un cuarzo. A eso hacíamos referencia con el tema de propiedades diagnósticas. Más adelante vamos a ir viendo algunas propiedades. A través, entonces, de la determinación de las propiedades físicas, podemos clasificar los minerales. Se utilizan en mineralogía las propiedades físicas como una herramienta de determinación mineral, ya que cada mineral posee propiedades físicas únicas y específicas para sí mismo. Sin embargo, muchos minerales tienen propiedades físicas similares. Por eso hacemos uso de las propiedades diagnósticas de cada mineral. Bueno, hay muchas propiedades físicas. Nosotros vamos a hacer hincapié en ocho, chicos. La forma, el hábito, el cribaje, la fractura, la dureza, la raya, el color y el brillo. La forma cristalina es la manera de presentarse de un mineral. ¿Qué es un cristal? Es un cuerpo sólido, limitado por superficies planas, y va a influir, como yo les decía, en su formación, el tiempo, el espacio y la temperatura. Cuanto más tiempo, más espacio y más temperatura específica tengamos, más desarrollados van a ser los cristales. Un agregado cristalino va a ser un conjunto de cristales que por su crecimiento simultáneo se han impedido mutuamente el desarrollo de libres caras planas. Entonces, dijimos, el cristal individual tuvo todo el tiempo, todo el espacio para poder desarrollar sus caras planas. Perdón. El agregado cristalino va a ser un conjunto de cristales que van a crecer juntos, digamos, simultáneamente, entonces eso va a impedir que desarrollen las caras planas. ¿Sí? Existen diversos tipos según sea la forma y el tamaño de los cristales. Entonces, la primera propiedad era la forma. La forma es la expresión externa de un mineral que refleja la disposición interna ordenada de los átomos. Vuelvo a explicarles esto. O sea, es la expresión externa del mineral. Si yo tengo un mineral que externamente es cúbico, ¿qué me va a decir? Que este mineral va a cristalizar en el sistema cúbico. O sea, que todos sus átomos van a estar dispuestos en cubos, para que me entiendan. Si no hay restricción de espacio durante la formación de un mineral, este desarrollará cristales individuales con caras cristalinas bien formadas. Normalmente ocurre que hay mucha competencia por el espacio y el crecimiento es interrumpido, conformando una masa de intercrecimiento de cristales sin exhibir, en muchos casos, formas cristalinas. En base a estas características, podemos hablar de tres tipos de cristales. Cristales euedrales, cristales subedrales y cristales anedrales. Como vemos en la imagen, el cristal euedral está limitado todas por caras planas y cristalinas, digamos. Los anedrales van a tener algunas caras planas, los subedrales, perdón, van a tener algunas caras planas y otras no. Y los anedrales van a estar limitados por superficies irregulares. Entonces, como les decía, la forma externa del cristal manifiesta la estructura interna de ese cristal. Y ya les había hablado, ¿no es cierto?, de los sistemas cristalinos. Si los minerales cristalizan en el sistema cúbico, y sí, la forma externa van a ser cubos. Si los cristales cristalizan en el sistema hexagonal, y van a ser hexágonos. Y así sucesivamente. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos minerales que cristalizan en algunos sistemas. La florita, la pirita, cristalizan en el cúbico. Como pueden ver, son cristales todos formados por caras planas, en este caso. Euedrales o subedrales en algún caso. La bulfenita, la apofilita en el tetragonal. Entonces, si ustedes ven, son más bien como tablitas, ¿ven? No cubos. La varita, el azufre, en el orto rombico. La banadita y el apatito en el hexagonal. Como ven, los cristales son hexágonos. La domolomita en el romboédrico. La microclina en el triclínico. La cianita en el triclínico. Otra propiedad física es el hábito. El hábito es el desarrollo de las caras relativas de un cristal. O la apariencia que tienen los cristales individuales o sus agregados. Es una importante característica de los minerales, porque si bien hay especies que pueden alcanzar distintos hábitos, hay otras que siempre se presentan con un desarrollo particular. Lo cual se convierte en un valioso elemento de diagnosis. Si un cristal es aislado, hablamos de hábito prismático. Hábito, puede ser, o sea, son cristales alargados. Hábito acicular, son cristales en forma de aguja. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Hábito capilar o filiforme, son monocristales en pelos o hilos. Hábito fibroso, son filamentos o fibras en agregados paralelos o radiales. Hábito tabular, son individuos planos y extendidos. Hábito laminar, generalmente cristales en lámina. Si es un agregado de minerales, puede ser granular, son granos pequeños o grandes. Dendrítico, que va a tener como forma de un árbol, de rama o árbol. Divergente o radial, que van a ser cristales aciculares, que van a divergir en un centro. Hábito plumoso, son cristales que divergen en un eje. Hábito ojoso, son cristales alargados y aplanados como hojas. Ejemplo típico de hábito ojoso, las nicas, ¿no es cierto? La muscovita, la biotita. Si el agregado está formado por grupos radiales o paralelos, puede ser nodular, puede ser globular, botroidal, reniforme, mamilar, coloforma, estalactítico. Puede ser macizo, pueden ser concreciones, pueden ser drusas o pueden ser geodas. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos, en esquema y en minerales. Como ven, tenemos el hábito prismático, la primera foto van a ser cristales con hábitos prismáticos. La segunda foto, de la derecha, van a ser cristales con hábito radial, acicular, perdón. La tercera van a ser cristales cúbicos. En la cuarta foto, vemos un hábito dendrítico. En la quinta foto, vemos un hábito ojoso, ¿no es cierto? Y en la última foto, vemos que son cristales radiales. Bien. Pasemos a la siguiente propiedad. El clivaje o la efoliación. Se denomina clivaje o efoliación a la propiedad que tienen ciertos cristales, de romperse según planos definidos, que corresponden a posibles caras cristalinas. Su aparición depende de la estructura y está indicando las direcciones con una fuerza de enlace atenuada o una distancia interplanar mayor. Para describirlo, es preciso definir la calidad de la superficie obtenida. Entonces, la calidad de esta efoliación la vamos a expresar por adjetivos, como perfecto muy bueno, como por ejemplo la alita, la calcita, las micas, clivaje bueno, el epídoto, la silinuanita, clivaje imperfecto, el olivino, el granate. Y en algunos casos también vamos a hablar de clivaje ausente. Para determinar el clivaje no es necesario romper la muestra, sino que alcanza con observar cuidadosamente dónde se manifiesta. Si es preciso con una lupa, en casos extremos se puede hacer saltar extremos, repito, porque lo recomendable es no romper las muestras, se puede hacer saltar un pequeño fragmento y se observa la naturaleza de la superficie obtenida. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ven? Esfoliación ausente en un cuarzo, esfoliación buena en un ortoclasa, esfoliación perfecta en un alita. Acá tenemos una esfoliación excelente en estas dos fotos. Ahora vamos a la fractura. Se denomina fractura a la forma en que se rompe un mineral cuando no lo hace por medio del clivaje. Chicos, ¿sí? Existen varios términos para los distintos tipos de fractura. La fractura concoidal, que son superficies cóncavas en forma de concha, como por ejemplo el cuarzo, la obsidiana. La ganchuda, cuando se producen superficies irregulares, con filos agudas, típica del cobre, de la plata. La fractura fibrosa, cuando un mineral se rompe en fibras, como la carnita, la volastonita, la silimanita. Desigual, cuando la superficie que se obtiene es despareja. Y terrosa es típica de los minerales de la arcilla. Acá tenemos algunos ejemplos. En el primero vemos una concoidal, después vemos una fractura desigual, una fractura arcillosa. En las fotos vemos la fractura concoidal de la obsidiana, una fractura concoidal también de la malaquita, una fractura asquillosa. Abajo vemos una fractura concoidal, una fractura irregular y una fibrosa. Bien, dureza. La dureza es la resistencia que ofrece un mineral acerrallado, penetrado o desgastado. La dureza de rayado es la de uso más corriente en mineralogía. Y su determinación se realiza por comparación con la escala de dureza de Moss. Esta escala consta de 10 términos, representados por otros tantos minerales ordenados en grado creciente de dureza relativa. La determinación de dureza relativa de rayado de cualquier mineral consiste en establecer a cuál de los términos de la escala equivale, para lo cual se lo raya con los representantes nombrados o con materiales apropiados, entre los cuales se encuentra la uña, un alambre de cobre, o sea, la uña tiene dureza de 2, el alambre de cobre tiene dureza de 3, un cortaplumas tiene una dureza de 5, un vidrio de ventana tiene una dureza de 5.5, y el acero de una lima, o sea, una lima que sea de acero, de 6.5. Efectuando la comparación de los distintos alimentos con los minerales, resulta la escala de Moss, en la cual tenemos el talco con dureza 1, el yeso 2, la calcita 3, la florita 4, la patita 5, la ortoclasa 6, el cuarzo 7, el topacio 8, el corindión 9, el diamante 10. ¿Cómo determinamos la dureza? ¿Cómo se hace el test de dureza, chicos? Consiste en encontrar cuál es el último mineral de la escala que puede ser rayado, por ejemplo, a medir, y cuál es el primero que no puede ser. Se toman las caras frescas, y se usa una aproximación usando la uña de dedo, la moneda de cobre, una punta de acero, un clavo, un fragmento de vidrio. Entonces vemos, el talco, el yeso, se van a rayar con la uña, la calcita, la florita, se van a rayar con un cuchillo, el apatito se va a rayar con un vidrio, la ortosa se va a rayar con el acero, y la ortosa, el cuarzo, el topacio, el corindión y el diamante van a rayar al vidrio, ¿no es cierto? Sigamos. La raya. La raya es el color que presenta el polvo de mineral, al ser rayado o extendido sobre una placa de porcelana blanca sin esbaltar. Los minerales de dureza superior a 7 no dejan raya, y deben ser molidos para observar su polvo. Esta propiedad tiene valor diagnóstico para determinados minerales, por ejemplo, los óxidos de hierra, magnetita, hematita y goetita pueden presentarse en color negro, pero la diferencia es que la magnetita es negra colorada, la magnetita es negra, la hematita es negra colorada, y la goetita es negra amarillenta. Lo mismo ocurre con el grafito y la molibdenita, cuyo aspecto es muy semejante. El grafito va a tener raya negra, mientras que la molibdenita va a tener una raya gris verdosa. Acá vemos algunos ejemplos, ¿ven? El oro pimiente va a tener una raya amarillo dorada, la hematita va a tener una raya rojo parda, la crocoita va a tener una raya amarilla, la calcopirita va a tener una raya negra, el cinabrio va a tener raya roja, la plata va a tener raya gris. En este caso, en la foto de la derecha, vemos por un lado el grafito y por el otro lado la hematita. Pueden ver que los minerales a simple vista son muy similares, pero vemos que la raya de una es negra y que de la raya de la otra es roja. Acá tenemos otros ejemplos. La calcita tiene raya blanca, el greso tiene raya blanca, el cinabrio tiene raya roja, la azurita tiene raya blanca celeste, digamos, la blenda tiene raya azul. Color. El color dice, es cuando la luz incide sobre la superficie de un mineral, en una parte es reflejada, otra parte es refractada y otra parte es absorbida. ¿Sí? Reflejada, refractada y absorbida. Si no sufre absorción, o esta es muy leve, el mineral resulta incolor. Si es absorbida diferencialmente, la superficie del mineral muestra el color complementario, es decir, el resultante de la combinación de las ondas, de las longitudes de onda reflejada. Por lo tanto, el mineral sería incoloro si no hay absorción. Y si la reflexión es máxima, coloreando si hay absorción de ciertas longitudes, y las que no se absorben y se reflejan y dan el color. Y negro, cuando la absorción es total y la reflexión nula. Entonces, vamos de nuevo. Cuando la absorción es, cuando no hay absorción y reflexión máxima, es incoloro. Ahora, depende, algunas se van a absorber y otras se van a reflejar, van a tener colores. En cambio, cuando la absorción es total y la reflexión es nula, van a ser negros. De acuerdo con el color, se clasifican en dos grupos. Tenemos minerales idio-cromáticos y minerales alo-cromáticos. Los idio-cromáticos tienen un color invariable, definido y característico, y constituyen en algunos minerales una propiedad diagnóstica, ¿no es cierto? Es que tenemos acá, la malaquita, que siempre es color verde, la rhodocrocita, que siempre es rosa, la azurita, que siempre es azul. Los alo-cromáticos presentan variaciones en color, a veces muy marcadas. Este grupo pertenece a la mayoría de los minerales. Los factores que causan estas diferencias son varios, como los iones, las inclusiones, las imperfecciones. Ejemplos de minerales alo-cromáticos, tenemos el cuarzo, con todas sus variedades. Acá tenemos, en la primera parte, todas variedades de cuarzo. Tenemos ágatas, tenemos diferentes cuarzos, amatista, citrino, ahumado, abajo tenemos de nuevo ágatas, tenemos aguamarina, tenemos dos variedades distintas de florita, una variedad de florita, que es la florita arcoíris, tenemos una amatista, tenemos un cuarzo citrino, tenemos una turquesa, vemos que tiene varias variedades de colores. El brillo es el brillo o lustre que adquiere la superficie de un mineral cuando refleja la luz. Los minerales pueden tener brillo de dos tipos, metálico o no metálico. Los metálicos son opacos, tienen un aspecto brillante porque reflejan gran parte de la luz que reciben. Como por ejemplo, la galena, la calcopirita, la pirita, la pentadita, la bornita, la pirotina, tienen brillo metálico. Abajo observamos fotos, en las cuales vemos el brillo metálico. El brillo no metálico son minerales que van a ser transparentes. Podemos tener brillo adamantino, que va a ser un brillo similar a un diamante, el brillo vitreo, que va a ser similar al vidrio, resinoso, que va a tener resina, graso, o sea que va a parecer que la superficie está untada con aceite, nacarado, va a ser igual a la parte interna de los caracoles, de las conchillas, sedoso como la tela, la seda, ¿sí? Y hay minerales que no reflejan el brillo, como el caolín, la bauxita, la hematita, que en ese caso vamos a decir que es terroso. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ven? en el primer caso tenemos un brillo adamantino, en el segundo un vitreo, el azufre resinoso, el yeso graso, la lepidolita enacarado, y el cuarzo lechoso, va a ser lechoso graso, ¿no es cierto? Abajo vemos cómo se ve, metálico, un vitreo, un acarado, un graso, un mate, que habíamos dicho que esos brillos tenían los terrosos, mate o terroso, ¿no es cierto? Otras propiedades son las propiedades organolépticas, ¿a qué hacen referencia? Que dependen de los sentidos, el sabor, el olor, el tal. El sabor se reconoce en minerales solubles en agua o en saliva. Algunos gustos son ácidos, alcalinos, astringentes, amargos, los sulfatos tienen gusto amargo, fresco, metálico, la pirita, picante, la silvina, salado, la alita. En este caso, en el caso de la alita y de la silvina, es diagnóstico, si es salado, es alita, si es picante, es silvina, porque a simple vista son muy similares. Con el olfato se pueden distinguir los minerales los siguientes olores, un olor arcilloso, en los caolines, bituminoso, fétido, el olor a huevo podrido, por desprendimiento de ácidos sulfíricos, sulfílicos, perdón, aliáceo, olor a ajos, la arsenopilita, rabanáceo, olor a rabanito, sulfuroso, y al tacto los minerales pueden ser fríos, grasientes, toscos o suaves, fríos los metálicos, grasientos en talco, suave, la cepiolita. Otras propiedades importantes son el peso específico, el peso específico es la relación entre el peso de un mineral con el peso del mismo volumen de agua pura a 4 grados centígrados. Se muestra numéricamente sin unidades, un peso de 3,5 indica que el mineral pesa 3 veces y medio más que el peso del agua. Cuanto mayor es el peso atómico de los elementos que forman el mineral, más compacto es su ordenamiento. La determinación del peso específico es comparativo. Tomamos dos minerales de tamaño similar y comparamos cuál es el más pesado. Como por ejemplo, tomo una muestra de pirita y tomo una muestra de cuarzo y la pirita va a ser mucho más pesada que el cuarzo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a tener minerales metálicos y el cuarzo no. Además de las propiedades mencionadas, algunos de los minerales presentan propiedades distintivas que pueden ser claves en la identificación del mismo. Si el mineral tiene alto contenido de hierro, puede presentar propiedades magnéticas de forma que al acercarle a alfileres se pueda observar atracción magnética. Un ejemplo es la magnetita. Algunos minerales exhiben propiedades ópticas como la birefracción. Al colocar una pieza transparente de mineral sobre un impreso, las letras aparecen duplicadas. El olor de algunos minerales como el azufre suele ser una propiedad, los minerales que poseen carbonatos como la calcita, la dolomita, reaccionan produciendo efervescencia ante unas gotas de ácido clorhídrico y lúdico. Bien, vamos a entrar a la tercera parte, chicos, los minerales formadores de roca. Durante el proceso de formación de rocas se producen cambios en las condiciones de presión y temperatura que responden a la formación de distintos minerales. algunos minerales pueden formarse en intervalos de presión y temperatura muy restringidos, por ello, los minerales que observamos en una roca dan información sobre las condiciones de presión y temperatura que esta roca alcanzó. De todas las especies minerales, pocos grupos participan en la formación de las rocas, por eso se los llama petrogenéticos o minerales formadores de roca. Hay minerales petrogenéticos para varios tipos diferentes de roca, como por ejemplo el cuarzo, la biotita. Para las rocas ígneas y metamórficas, los minerales formadores pertenecen al ciclo endógeno, o sea, se forman en el interior de la tierra, o sea, que va a estar vinculado a actividades magmáticas o a transformaciones metasomáticas, ¿no es cierto?, típicas del metamorfismo. Condiciones de presión y de temperaturas altas. Ahora, para la acción de, para las rocas sedimentarias, los minerales formadores pertenecen al ciclo exógeno, o sea, están ligados a la acción de la atmósfera, de la hidrófera y la biósfera, en la superficie terrestre o cerca de ella, por destrucción física y química, o sea, que van a ser presiones y temperaturas bajas. Bien, acá tenemos minerales comunes para algunos tipos de rocas. Las rocas iñas pueden tener olivino, apatito, clorita, epídoto, magnetita, piroxenos, anfíboles, micas, plagioclasas, hortosas, cuarzo. Las rocas sedimentarias pueden tener piroxenos, cuarzo, alita, dolomita, magnetita, anfíboles, micas, plagioclasas. Las rocas metamórficas, piroxenos, clorita, epídoto, anfíboles, plagioclasas, cuarzo, granate, calcita, micas. Estos son minerales comunes. Una aclaración que les quiero hacer. Como por ejemplo el cuarzo. El cuarzo es el mineral más estable que se conoce. Entonces, ¿dónde se forma? Petrogenéticamente es un mineral ignio, pero ese mineral puede sufrir dos caminos. Se puede desintegrar en varios trocitos, en varios pedacitos, en clastitos y formarme cuarzo sedimentario. O puede recristalizarse a mayor temperatura y presión y formarme un cuarzo metamórfico. ¿Bien? Por eso hablamos de minerales comunes. Un granito que sufre todos los defectos de la erosión, la meteorización física, la meteorización química, la depositación, la liquidificación para formar una roca sedimentaria que va a ser una arenista, una arenita, también va a tener, o sea, como tiene el granito cuarzo, feldespato, mica, biotita, mica biotita, mica muscovita. La roca sedimentaria arenita también va a tener cuarzo, feldespato, muscovita, pero como en pequeños fragmentos que se rompieron por todos estos procesos metamoros, sedimentarios. Entonces, no es que son, hay minerales entonces que son comunes a ciertos tipos de rocas, a todas, los cuarzo, los feldespato, las micas, los anfíboles, los piroxenos, los vamos a ver en los tres tipos de roca. Otro tema son los minerales esenciales de los diferentes tipos de rocas. En este caso vamos a hablar, en las rocas ígneas vamos a hablar de lo que decíamos, de la muscovita, la biotita, la orblenda, la urbita, el olivino, la plagioclasa, el cuarzo, la turmalina, la ortosa. En las rocas metamórficas, ya como minerales metamórficos, vamos a tener el granate, la cordialita, la estaurolita, la andalusita, la magnesita, el epídoto, la clorita, la volastonita y el talco. Estos minerales se van a formar a una determinada presión y a una determinada temperatura y van a ser lo que llamamos minerales índices de metamorfismo. Según el mineral, nosotros vamos a saber si tenemos un grado bajo, medio o alto de metamorfismo. Como por ejemplo la clorita, vamos a estar en un grado bajo, un granate en un grado medio, una cordialita, una estaurolita y ya en un grado alto de metamorfismo. Y los minerales esenciales de las sedimentarias, minerales esencialmente sedimentarios, tenemos la dolomita, la florita, la patito, la hematita, el ópalo, el yeso, la calcita, la varitina, la alita, la anidrita y el aragonito. Entonces, repasemos. Minerales de rocas ígneas, la biotita, la orblenda, la muscovita, la huguita, el olivino, la plagiocasa, el cuarzo, la turmalina, la hortosa. Minerales de rocas metamórficas, minerales índices o específicos, el granate, la cordialita, la estaurolita, la andalusita, la magnesita, el epídoto, la volantonita, la clorita y el talco. Minerales sedimentarios, la calcita, la florita, la dolomita, el apatito, la hematita, el ópalo, el yeso y la varitina. Bueno chicos, hasta acá, hemos llegado, porque se me termina el tiempo, acuérdense que mañana tenemos consulta y en la primera etapa voy a verles lo último que me faltó, que es ciclo de las rocas. Y cualquier pregunta, por chat. Muchísimas gracias, los espero mañana a las cuatro. Gracias. 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 Gracias.